Abro, giro, meto la mano abajo y me voy abajo. Acá, en los brazos, uno. Para hacer mejor nuestras funciones y desempeñar nuestro trabajo con más eficacia. Listo, primer ataque, directo, entra, uno, desarmo, acá, dos, tres. Son los policías auxiliares quienes reciben cursos de defensa personal y tácticas para desarmar a los delincuentes que intenten atracarlos con armas blancas. Nos capacitan para, pues, más que nada combatir la delincuencia, las preparaciones, es muy buen este tipo de preparación y los cursos que nos estamos tomando ahorita. La delincuencia ya no es como antes muy común, ya se encuentra de todos los tipos, desde menor a mayor grado. Pero, precisamente, la preocupación de nuestros mandos es que recibamos capacitación. Esta es la primera ocasión que los uniformados reciben este tipo de capacitación, que les permite mantener una buena condición física, que retribuye en una mejor salud. Iniciamos un curso nosotros de lo que es sometimiento y también defensa personal. Esto va enfocado, principalmente, a generar confianza entre la sociedad, para que puedan ver que la policía sabe defenderlos, pero también sabe defenderse. En un inicio son 50 los elementos que reciben esta capacitación, pero se pretende que los más de 2 mil uniformados reciban cursos para mejorar el servicio que brindan. La idea es que reciban todos, pero hemos iniciado un programa piloto con 50 elementos y de ahí, posteriormente, tendrán lo que es armamento también, disparo de armas de fuego, en fin, algo que anteriormente no tenían. Puebla es la única policía auxiliar que ha obtenido tres certificados del Sistema Nacional de Seguridad Pública para los cursos de formación de guardia y custodia. Con imágenes de Omar Contreras, informó para Puebla Noticias, Daniel K.